Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Luto en el distrito municipal de Pueblo Nuevo, Mao, por el fallecimiento de la joven Arlenis Torres, quien se desplazaba por la carretera recién asfaltada en la comunidad de La Llagua, impactando contra un poste del tendido eléctrico. José Torres, director de la defensa civil en Pueblo Nuevo y tío de la víctima, confirmó la versión de los hechos. Estamos aquí en el lugar de los hechos, donde una joven llamada Marlenis Torres se acidentó aquí en la comunidad de La Llagua, chocó con un poste de luz en un motor, y la cual murió en el hecho. Residentes del lugar recomiendan la colocación de policías acostados para forzar a reducir la velocidad de los vehículos que transitan en la zona. Habitantes en el Pueblo de Dios hacen llamado a salud pública para que resuelvan un problema de insalubridad ocasionado por los residentes en una pensión. Que nosotros no tenemos conciencia. Nosotros tenemos primero que tener conciencia y respetar. Si no nos respetamos, no estamos en nada, porque eso es una falta de respeto que ellos están haciendo. Y yo estoy segura que la dueña de esa pensión no sabe que ellos estaban haciendo ese trabajo. Finalmente, con la representación de diversas entidades sociales, privadas, gubernamentales y religiosas, la diócesis Mao Montecristi realizó una caminata con el objetivo de rescatar los valores familiares con el tema Un Paso por la Familia. Un Paso por mi familia, Un Paso por tu familia y por toda la familia. Sabemos la importancia que tiene la familia en la sociedad, puesto que la familia es la primera celda de la sociedad. Pero sabemos también todos los problemas, las dificultades que hay en la familia. Entonces, lo que queremos demostrar en estas manifestaciones es el valor de la familia. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.